¡Hey DJ! Y les traigo este nuevo ritmo que se llama el Takata Báilalo con tus amigos y empiecen a sudar Si estas sentado levántate para que lo vengas a mover Si estas sentado levántate para que lo vengas a mover Si tu no traes pareja, tranquilo no hay competencia Solo vamos a disfrutar con el ritmo de Takata Aquí en la disco yo quiero ver, de como tu lo vas a mover Aquí en la disco yo quiero ver, de como tu lo vas a mover Bueno, todos a bailar con el ritmo del Takata ¡Eso! ¡Vámonos! La chalita Takata, la morena Takata, la muquita Takata La gordita Takata, 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 Takata Takataka, 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 Takataka Takataka Y gózalo Escucha que digo que suena eso Y con el ritmo de los timbales Muévelo Sacúdelo ¡Ay! ¡Dómano! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y llegó! ¡Lester Blandón, mamacita! ¡Ay, qué rico! Mi cuerpo me pide fiesta, fiesta Mi boca me pide solo cerveza Por eso me voy hasta que amanezca Para bailar a mí no me cuesta Quiero bailar, quiero sudar Y buscar una nena que sepa menear Quiero bailar, quiero sudar Y buscar una nena que sepa menear ¡Ay, qué rico! Mi vida ha sido de mucha locura ¿Por qué me la paso por la sabrosura? Para las mujeres no tengo fortuna Prometo una noche así como ninguna Estoy aquí en el party La disco ya suena y hay que sacudir Estoy aquí en el party La disco ya suena y hay que sacudir ¡Ay, qué rico! ¡Eso! Yo quiero fiesta, el cuerpo lo pide Yo quiero cerveza, la boca lo pide Yo quiero cerveza, la boca lo pide Fiesta y cerveza Yo quiero más fiesta Fiesta y cerveza Hasta que amanezca Fiesta 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 Yo quiero más fiesta Escucha que rico que estén a eso ¡Eso! ¡Eso! Y vamos a irnos con el ritmo de los timbales ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Sacúdelo! Mi cuerpo me pide que esta vez te estuve ¡Y llegó! ¡Léter Blando, mamacita! ¡Disfrútalo! Ando buscando Lulú, porque se vino a la disco bailar Anda vestido de color azul, por si la ves tú me debes llamar Ella lo baila, lo goza, lo mueve, se atreve, se atreve Verás que locura, lo suda, lo suda, puraza, rosura Cuando ella lo baila, verás que locura Cuando se pasa de trago Todo el ambiente se pone caliente Porque le gusta pasarse de trago Disfruta la vida con cumbia caliente La gente en ambiente le grita a moverse Se pone a mover con cintura caliente Moverte le dice, verás como dice También me animé cuando la mire ¡Eso, Lulú! ¡Vámonos! ¡Lulú! ¡Mueve Lulú! ¡Qué rico Lulú! ¡Eso, Lulú! ¡Vámonos! ¡Lulú! ¡Mueve Lulú! ¡Qué rico Lulú! Y Lulú estaba gozando, bailando, sudando, tomando, saltando, gritando, chiflando Para disfrutar como si la vida no fuera a acabar ¡Eso, Lulú! ¡Vámonos! ¡Lulú! ¡Mueve Lulú! ¡Qué rico Lulú! ¡Eso, Lulú! ¡Vámonos! ¡Mueve Lulú! ¡Qué rico Lulú! Y Lulú estaba gozando, bailando, sudando, tomando, saltando, gritando, chiflando Para disfrutar como si la vida no fuera a acabar ¡Y gózalo! ¡Con Lester Blando! ¡Mamacita! ¡Mueve Lulú! ¡Ay, qué rico! ¡Sacúdelo! 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 ¡Y vamos a ir con el ritmo de los timbales! ¡Eso! ¡Jámano! ¡Ay! ¡So! ¡Y gózalo! ¡Dijay Carni Garazba! ¡Llégó! ¡Lester Blando! ¡Mamacita! ¡Para que lo vocen! ¡Mamacita! ¡Mamacita! ¡Ay, qué rico! A la disco me vine para bailar A este ritmo con el pam-pam Mis amigos, ¿por dónde están? ¡Sacúdelo sin miedo hoy no se van! La noche está buena, ya no hay cuarentena Veniste morena, move la cadera La noche está buena, ya no hay cuarentena Veniste morena, move la cadera Vine listo para aprender De cómo tú lo vas a mover Todas las mujeres lo bailan bien Por un pam-pam vamos al cien Agarra la tuya, pero tu pareja Aquí nadie se queda, moviste mi nena Agarra la tuya, pero tu pareja Aquí nadie se queda, moviste mi nena Y hoy, tú y yo Vamos a gozarlo rico Con el pam-pam Si estás a la moda, dale pam-pam También a tu amiga, dale pam-pam Si estás bailando, dale pam-pam También a tu novia, dale pam-pam Moda pan, tu amiga pan, tu novia pan, dale pam-pam Moda pan, tu amiga pan, tu novia pan, dale pam-pam Pam-pam, pam-pam Dale pam-pam Ay, que rico Muévelo Con léser, blanco, mamacita Sacúdelo Con los timbales morenas Eso, júdelo ¡Ay! Y gózalo A la disco me vine para bailar A este ritmo con el pan pan Mis amigos por donde están Sacúdelo sin miedo hoy no se van La noche está buena, ya no hay cuarentena Veniste morena, mueve la cadera Vine listo para aprender De cómo tú lo vas a mover Todas las mujeres lo bailan bien Por un pan pan vamos al cien Agarra la tuya pero tu pareja Aquí nadie se queda, movete mi nena Agarra la tuya pero tu pareja Aquí nadie se queda, movete mi nena Y hoy tú y yo Vamos a gozarlo rico Con el pan pan Si estás a la moda dale pan pan También a tu amiga dale pan pan Si estás bailando dale pan pan También a tu novia dale pan pan Moda pan, tu amiga pan, tu novia pan Dale pan pan Moda pan, tu amiga pan, tu novia pan Dale pan 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 pan, pan 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 pan, tu novia pan 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 ¡Pam pam 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 pam! ¡Dale pan pan! ¡Ea! Estuvo con ustedes ¡Lester Blandón, Mamacita! ¡Y un saludo para January Blandón, ¡gózalo primo! ¡Gracias!